Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el noveno ya, del curso gratuito cómo escribir una novela, herramientas y técnicas. Soy Ángel Beltrán y empezamos. Al vídeo de hoy le podíamos llamar autores con voz propia o incluso narradores con voz propia. Cada escritor ha escogido un punto de vista para contar su relato y luego lo ha recubierto de una piel y a ese narrador se le ha dotado de una voz propia para que nos cuente la historia desde el lugar más adecuado. Hoy vamos a ver unos ejemplos de Proust, Poe y Seraphil Conandoil. Para completar el análisis de los vídeos anteriores respecto al narrador protagonista y al narrador testigo vamos a escuchar a continuación tres ejemplos. En primer lugar escucharemos un fragmento de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es el modelo de narrador protagonista por excelencia, considerado por algunos como un trasunto autobiográfico del propio autor. Proust centra todo el peso de la narración en la subjetividad del protagonista, uno de los narradores más introspectivos de la literatura. Escuchemos. Hacía ya muchos años que no existía para mí Descombray más que el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos, cortos y abultados, que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una balba de concha de peregrino, y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago con las migas del bollo tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa. Pero mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. En el segundo ejemplo, leeremos el inquietante comienzo del cuento de Edgar Allan Poe, El corazón delator. El narrador, convencido de su cordura, la justifica mediante explicaciones delirantes para que el lector saque sus propias conclusiones. Es verdad, soy nervioso, exageradamente nervioso. Lo he sido siempre y lo seguiré siendo. Pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, mas no los ha destruido ni embotado. Sobre todo, era el oído el que tenía más sensible. He oído cuanto pasaba en el cielo y en la tierra. He oído muchas cosas del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Prestad atención y observad con qué serenidad, con qué calma puedo contaros toda la historia. Es imposible decir cómo entró la idea por primera vez en mi cerebro, pero una vez concebida me acosó día y noche. Móvil no lo había, pasión no la sentía. Yo quería al viejo. Nunca me hizo daño. Nunca me insultó. Yo no deseaba su dinero. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Su ojo era como el de un buitre, un ojo azul pálido cubierto por una nube. Cada vez que me miraba, se me lava la sangre. Así que, poco a poco, muy gradualmente, concebí la idea de quitarle la vida al viejo, librándome de su ojo para siempre. Si en los dos fragmentos anteriores hemos encontrado al narrador protagonista, ahora, en este último, encontramos al narrador testigo. El siguiente fragmento pertenece a la reaparición de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Su inseparable Watson siempre es sorprendido por la brillantemente deductiva de su amigo Holmes, quizás el detective más especial dentro del género policíaco. Watson cuenta la historia del siguiente modo. Holmes llevaba algunas horas sentado y en silencio, con su larga y enjuta espalda encorvada sobre un recipiente químico en el que estaba elaborando un producto maloliente en grado extremo. Tenía la cabeza caída sobre el pecho y desde el sitio en que yo me encontraba ofrecía el aspecto de un jarraco raro y trasijado, de apagado plumaje y copete negro. De modo Watson, dijo de pronto, que usted no me aconseja invertir dinero en valores en Sudáfrica. Pegué un respingo de asombro. A pesar de estar habituado a las sorprendentes facultades de Holmes, aquella súbita intromisión en lo más íntimo de mis pensamientos, me resultó por completo inexplicable. Para terminar con esta sección, diremos que el uso de cada tipo de narrador debe acomodarse al carácter de la obra que se está escribiendo. Buscar de entre todas las posibles voces la que más convenga al espíritu del escrito es una de las preocupaciones más recurrentes de todos los autores. Pues hasta aquí el vídeo número 9. En la próxima entrega hablaremos de los Simoron, un recurso de curioso nombre pero que ofrece muchísimas posibilidades en enriquecimiento del discurso narrativo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.